Con todos nosotros en este momento para tocar en vivo a un escenario mayor del Salón de la Alegria ¡Llega los hijos de Parvaria! Buenas tardes querido, buenas tardes querida Que vivan bien en el Salón de estos grandes Donde se encuentra amor, afecto, cariño y aplauso A ver, aplauso a los hijos acá Chiqui, Luis, Iván, Arrito Ávalo Los hijos de Parvaria Estamos cantando, a ver ¿Sabes qué me dejó mi mujer? Estoy sol Estoy sol Buenas tardes Venite Estorita No parezca el cielo Triste y distinto El que te cueste querido a mí Es un destino Las largas noches sigo buscando Los hijos de Parvaria No encuentro caro Vivo en Perú Las planetas de ti Toma la flor Que está marchina El jardín nos venó Están las puertas Sin esperanza ¡Gracias! 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 Hijo jurado para que nunca nos separemos Y sin embargo tu me digas Yo sin consuelo vivo llorando Hace otra noche pasaré contigo como el pasado Amada a mi y así no ayer Eres fiente por mi soñar ¡Aplausos! ¡Aplausos! Hoy no sé por dónde tú andas Y por eso estoy sufriendo así Si sé que ya nunca no vendrá De tanta tristeza que me morí Para mi amigo Tidurcio Para que salpatee ¡Bailame! 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 ¡Se arrojó el tiroteo! ¡Bailame! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!